Y bueno, esta fecha, que es el 3 de octubre, es el Día de la Odontología Latinoamericana, es muy importante para nosotros poder mostrar todo el trabajo, visibilizar el trabajo que se hace en la Escuela Municipal Marina Vilte, que es la única escuela del Alto Comedero que tiene consultorio odontológico dentro de la escuela. Entonces esto nos permite trabajar una problemática tan prevalente en la infancia como es la caries dental, más prevalente aún que el asma bronquial. Entonces esta enfermedad que afecta a los niños y a las niñas en toda la sociedad en general es muy importante poder abordarla en forma puntual con un diagnóstico preciso y hoy es muy importante venir para nosotros acá con la escuela, su directora, la doctora Flavia Barrera también, la doctora Flavia Romano, perdón, la profesora Mónica Juste que es la directora del nivel primario porque nos permite visibilizar la importancia de la salud bucal y la importancia de la coordinación en la currícula de nivel primario. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos al señor intendente que ha factibilizado todo para que la escuela vuelva a tener desde hace cinco años el consultorio odontológico en la escuela. Sí, bueno, desde el principio de año con la Escuela Marina Vilte, con la vuelta a clase de los chicos con presencialidad, estuvimos trabajando a través de las prestaciones de salud básica en cada uno de los alumnos y de promoción de derechos con distintos tipos de talleres que se vinieron sucediendo al principio de año y bueno, ya llegando al fin del ciclo lectivo, terminamos con esta muestra, taller que realizaron los propios chicos en todo lo atinente a la salud bucal, siempre entendiendo que estamos en una situación de emergencia sanitaria, por lo cual difundir derechos y valores en materia de salud es algo fundamental para la población y en este caso para nuestros chicos que son los chicos de la Escuela Marina Vilte.